El caso, como ha comentado Pepe, es como otros muchos tantos casos que existen y han existido y desgraciadamente si no ponemos fin a este tema van a seguir existiendo. Eléctricas de Cádiz, por Dios, decir que por 10.000, 15.000 euros que le cuesta los salarios de trámite de Marisa prefieren optar por eso antes que por la readmisión, nos parece una cosa absolutamente inaceptable.